Muy buenos días, jóvenes. Quien les habla nuevamente es la profesora Karina Díaz. Y el día de hoy estoy aquí para trabajar un nuevo tema del curso de lenguaje, el cual titula Comunicación no verbal. Así que si tú quieres saber más de este tema, presta atención a este video. Bueno, ustedes recordarán que en un video anterior, y que recuerden que todos mis videos los puedes encontrar en mi canal de YouTube, profa.karinadíazapaz. No olvides suscribirte, específicamente en la lista de reproducción llamada Lenguaje. Tú vas a poder observar ahí mis videos sobre el tema de comunicación, donde yo explico qué es la comunicación, los elementos de la comunicación. También te hablo en un video sobre las dificultades de la comunicación. Y ahora vamos a hablar específicamente sobre el tipo de la comunicación no verbal. ¿Ya? Porque en todos los anteriores casi se mencionaba a la comunicación de tipo verbal. Y también hay un video donde hablo de la diferencia entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal. O también llamada comunicación lingüística y comunicación neolingüística. ¿Ya? A ver, como sabemos, clasificar a la comunicación, se puede clasificar a la comunicación de varias maneras. ¿No? Por ejemplo, en un video yo hablo, ¿no? Que la comunicación la podemos clasificar de acuerdo a su participación de la emisora y el receptor, unilateral, bilateral, multilateral, o de acuerdo al tipo de mensaje público, privado, ¿recuerdas? Muy bien. O de acuerdo al contexto, ¿sí o no? Este, directa o indirecta, o también de acuerdo al canal. Ya, eso ya nosotros hemos trabajado en su debido momento. Ahora nos vamos a enfocar a hablar sobre el tipo de comunicación, que era de acuerdo al código. Aquí está el cuadrito, les he traído el cuadrito para que ustedes lo puedan recordar. En donde habíamos dicho que la comunicación era de tipo lingüística, pero también era de tipo no lingüística. ¿Ya? Y la que nosotros vamos a trabajar a continuación es esta casualmente, la comunicación no verbal o también conocida como no lingüística. En donde nosotros nos vamos a abarcar a hablar específicamente de la quinesia, de la proxémica, de la paralingüística y obviamente de la comunicación no verbal icónica simbólica. Ahora, recordemos un poquito de qué llamamos profesora la comunicación no verbal, ¿ya? O no lingüística. Recordarás que este tipo de comunicación obviamente es totalmente diferente a la comunicación lingüística o verbal, porque en el caso de la lingüística verbal la podemos utilizar a través de la palabra, de la voz, ya específicamente la voz, por eso es oral, o a través, como pueden observar ahí, de tipo escrita, a través de la escritura, de las grafías. En el caso de la no lingüística o no verbal, no. En este caso vamos a utilizar otro tipo de signos o indicios que van a, de alguna manera, interpretar, dar a conocer nuestro mensaje que se tiene que interpretar. Y ahora ya no vamos a utilizar, pues, la voz o las grafías, ¿no? Ahora vamos a utilizar, por ejemplo, canales comunicativos no verbales, como nuestra audición, nuestra vista, o por ejemplo, nuestro tacto, belleza, nuestro olfato, nuestros movimientos corporales, nuestros gestos, nuestro tono de voz, ¿verdad? Nuestra mirada, ¿sí o no? Ya. Eso es lo que se va a utilizar en el tipo de comunicación no verbal. Entonces vamos a hablar de esos canales de comunicación no verbal. Y como te mencioné, vamos a trabajar estos cuatro. Nuestra quinesia, nuestra proxémica, nuestra paralingüística y nuestra, este, icónica simbólica. Ya que con esto podemos expresar nuestros mensajes, ya que no solamente los mensajes se pueden transmitir a través de palabras orales, ¿verdad? Este tipo de comunicación no verbal, o a través de las grafías. Nos podemos comunicar de otras maneras. Y todavía se dice, se menciona, belleza, que dice más la comunicación no verbal que hasta la misma comunicación verbal. Muchos, este, lingüistas consideran que más de un 70% de nuestro contenido, de nuestro mensaje que enviamos, por más que sea oral, está cargado, ese 70-75, de el significado no verbal. ¿Así? Claro. Porque a veces dicen que nosotros podemos decir algo y con nuestro cuerpo, nuestros gestos, podemos expresar otra cosa. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Así que, jóvenes, empecemos a hablar de este tema tan maravilloso, titulado, comunicación no verbal. Así que arranquemos. Empecemos con la primera. ¿Cuál es la primera, profesora? Hablemos de la llamada kinesia. Profesora, ¿qué es kinesia? Para empezar, es un canal no verbal, de la comunicación no verbal, obviamente, o no lingüística, que nos va a decir que nuestro cuerpo, jóvenes, nuestro cuerpo, sí, ese cuerpo cabribeño que tú te manejas, mi amor, que estás al otro lado de la pantalla, ¿ya? Ese cuerpito se expresa. Desde esa puntita de tu cabecita hasta la puntita de tus dedos de los pies, va a decir algo, va a expresarse. Así, profesora, o sea, mi cuerpo dice cosas, sí, va a expresar muchas cosas a través de nuestra postura corporal, a través de nuestros gestos, a través de nuestra expresión facial, de nuestra mirada, de nuestra sonrisa, de mover, obviamente, mis manitos, mis piecitos, todo, 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 mi amor, dice algo, expresa algo, comunicas algo, ¿ya? El hecho, por ejemplo, a ver, nuestra llamada kinesia, ya hablando de la llamada kinesia, nuestra kinesia nos dice, ¿no? ¿Qué es la kinesia? Aquella que se va a encargar del llamado estudio del lenguaje corporal, no te vas a olvidar, el estudio del lenguaje corporal, nuestro cuerpo habla, tiene significados, y por ejemplo, ¿recuerdas tú cuando hablamos de la comunicación verbal? Y yo te mencionaba, obviamente, no es, la comunicación verbal oral se va a transmitir a través de qué? De los llamados fonemas, ¿sí o no? Muy bien, los llamados fonemas y la escrita de grafemas, grafías o letras, ¿ya? En el caso de la kinesia, ya no hablamos ni de fonemas ni de grafemas, ¿ya? No, 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 no. Por ejemplo, en kinesia hablamos de los kinemas y de los kinemorfemas, que son unidades, específicamente, unidades de movimiento, ¿ya? Unidad de movimiento. El hecho de que yo muestre, por ejemplo, la imagen que estoy enseñándote en este momento, tú solamente mirando la imagen de esta señorita podrás darte cuenta que, obviamente, no sería adecuado acercársele a por ahora. Probablemente vemos que está molesta, enojada, y no nos ha dicho nada con palabras, ¿ya? Solamente viendo su postura, sus gestos, sus movimientos. Solamente viendo eso yo puedo deducir e inferir eso. ¿Por qué? Porque la kinesia, que se encarga del lenguaje del estudio corporal, nos va a decir que gracias a nuestros movimientos, nuestros gestos, nuestra postura, etcétera, etcétera, estamos expresando algo. Por ejemplo, a ver, miremos acá. Cuando una persona, y tú sabes mucho de kinesia, nosotros sabemos de kinesia. Obviamente que hay muchos, muchas kinemas, muchas unidades de movimiento y, obviamente, tal vez no todos los manejes tú, pero el día de hoy vamos a recordar algunos que yo presumo que si los manejas y si no, los vas a aprender. Por ejemplo, si nosotros vemos a una persona, observamos a una persona y esta persona empieza a suspirar, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos deducir e inferir colegir? Mmm, claro, ¿no, profesora? Probablemente esta persona está recordando a alguien un momento melancólico, ¿no? El suspiro es melancolía, significa melancolía. O, por ejemplo, a ver, imagínate que estás, acaba de venir tu enamorado, ¿ya? Y de repente esa bandiguita, mmm, mmm, te empieza a guiñar un ojito, mmm, ¿sí o no? ¿Qué indica eso? Mmm, profesora, que hay complicidad, ¿sí o no? Mmm, claro, ¿no? Qué lindo se siente. Obviamente que hay una complicidad en el caso de la pareja. A ver, por ejemplo, imagínate que estás en un caso, yo te pongo un caso real, ¿ya? En donde eh, ah, ya, para mentir, no sé si has visto, por ejemplo, en los hermanos, ¿ya? Yo me acuerdo claramente en una ocasión, ¿ya? Que mis dos hermanos varones estaban, habían cometido una travesura, ¿ya? Habían roto algo de la cocina, si no me equivoco, y, este, justo en ese momento se escucha ruido, baja la mamá, bajo yo, y miro, pues, ¿no? Y de repente dice, ¿quién rompió? Y todos, yo no, yo no, y entre el mayor y el menor, el mayor, el que había roto era el menor, y el mayor decía, mmm, mmm, y no hablaban, obviamente, el puro gesto, mmm, ah, 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 hmm, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Entonces, guiñaron el ojo, uno le guiñó el ojo al otro, ya, en el menor, la ley mayor, el otro le volvió a guiñar el ojo y obviamente los dos negaron que habían roto esto, no sé si, tal vez a alguien les ha pasado algo, ¿no? Entonces, sí, guiñar el ojo, por ejemplo, solamente ese guiño ya me indica complicidad. O cuando estamos con alguien, ¿no? Y nos hace, eh, ok, sí, 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 bien, el pulgar levantado o los dos, ¿qué significa? Bien, ok, o sea, aprobación, te están aprobando algo, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales no vemos para las personas que están realizando esto porque es virtual, pero para eso existe otro tipo de signos que está también inmerso en la comunicación de tipo no verbal, ¿no? Como los indicios, los signos, este, mejor dicho, los indicios, los símbolos, los íconos. En el caso de las redes sociales se utilizan íconos y si te has dado cuenta hay una representación de un ícono que es con un dedito arriba que significa aprobación, el conocido like, ¿verdad? Que tú ya le estás poniendo este video del canal de YouTube de la profesora Karina Díaz. Pobre que no lo pongas, ¿ah? Lo estás compartiendo porque tú no eres egoísta porque el conocimiento se comparte. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? El conocimiento se comparte, por eso totalmente gratuita aquí las clasecitas, ¿ya? Aunque también va a haber videos para miembros, así que no se preocupen, exclusivos para miembros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de los íconos hay una representación de like que significa aprobación, ¿ya? Muy bien. O, por ejemplo, si vemos a una persona que está resoplando, por ejemplo, ¡Chico, mi clase de la profesora Karina va a continuar! Y usted, ¡Resoplaste! A mí me indica que estás cansado, que estás fastidiado con la clase de la profesora Karina. Entonces, yo voy diciendo, ¡Aquí acaba la clase! ¡Claro! Obviamente, porque ese resoplo significa algo en comunicación o verbal. O, por ejemplo, cuando nosotros cruzamos las piernas, ¿ya? Como pueden observar en la pantalla, el cruzar las piernas, por ejemplo, estamos conversando con alguien y yo cruzo las piernas, eso indica que la persona te está prestando atención. O sea, se está dando el tiempo para prestarte atención, es decir, escucharte. O, por ejemplo, cuando nosotros agarramos y nos subamos la pancita, la barriguita, estamos sobando, estamos sobando, puede indicar, dependiendo del contexto, puede indicar varias cosas, como por ejemplo, digamos que acabo de comer algo rico, ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿No? O que voy a empezar a comer, ¡Mmm! ¡Ten que me muero de hambre! ¿No? Ya está. O también podría ser que yo me rodee de círculos el estómago, es que está indicándome que probablemente tengo un dolor, ¿no? Entonces, sí, la quinesia, que se encarga de estudiar el lenguaje corporal, nos da un significado de cada uno, ya sea de nuestros gestos, de nuestros movimientos, de nuestras posturas, de nuestra mirada, algo. Por ejemplo, tal vez han escuchado, si una persona te mira de frente, es porque te está siendo honesto. Si una persona desvía la mirada mientras habla, es porque te está probablemente mintiendo o diciendo una mentira, ¿sí o no? ¡Claro! ¡Claro! ¿No? ¿No has visto que, por ejemplo, o tú, ¿no? Alguna vez has dicho una mentira y cuando empiezas a hablar, tratas de evitar de mirar directamente a los ojos de la otra persona? ¡Mentiras! Bueno, eso sería entonces en el caso de la quinesia. La quinesia es una parte de nuestra comunicación no verbal que, como hemos mencionado, se encarga del estudio del lenguaje corporal y gracias a la quinesia nosotros podemos percibir distintos significados. Nuestro cuerpo habla, nuestros gestos hablan, todo de nosotros dice y expresa un mensaje. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Entonces, ahora bien, pasamos al siguiente y ¿qué cosa vamos a hablar ahora, profesora? Vamos a hablarle de la llamada proxémica. Y, profesora, ¿qué cosa es la proxémica? No, no sé. ¿Qué es eso en la comunicación no verbal? Bueno, en el caso de la quinesia era el estudio del lenguaje corporal. Y, en el caso de la proxémica, es el estudio de la llamada distancia. Sí, esa distancia medible que existe entre el emisor y el receptor, es decir, entre las personas que van a empezar a interactuar entre sí. Ya son todas esas distancias medibles que va a haber entre las personas para poder interactuar entre sí. El término, por ejemplo, proxemia, ya por eso nace la proxémica, específicamente hace alusión y se refiere a ese empleo, ¿no? Y a la percepción de que el ser humano hace con su propio espacio físico, tiene un espacio íntimo, personal, ese espacio que el ser humano lo puede utilizar como él guste, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la llamada proxémica que como ya te mencioné se encarga de estudiar la distancia que debe existir entre el emisor y el receptor, tú te has dado cuenta que siempre guardamos una distancia. ¿Sí o no? Claro. Por ejemplo, en el caso de la profesora Karina, la profesora Karina cuando dicta una clase, obviamente en este caso virtual no vamos a considerarlo, sino en el caso de la presencialidad, ¿ya? Cuando profesora Karina o tus profesores están dictando una clase, ¿te has dado cuenta que hay una distancia que debe de existir entre el señor emisor y el señor receptor y que siempre debe de estar presente? ¿Por qué? Y como mínimo se dice que deberíamos acercarnos a un metro veinte o a un metro mínimo de distancia, no menos. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú te acerques menos a una persona puede ocasionar de que esa persona se siente intimidada, se sienta amenazada, en su espacio, claro, no podemos invadir como nosotros emisores el espacio de nuestros llamados receptores y viceversa, claro, no se puede hacer porque puedes ocasionar todo eso y el acto comunicativo no se va a llevar de la mejor manera, entonces, para evitar esto, en el acto comunicativo nos hablamos de la proxémica, específicamente de parte de la comunicación no verbal, porque acá yo no estoy utilizando la palabra o la escritura, sino estoy utilizando en este caso también mi cuerpo para medir esa distancia, específicamente la distancia, porque yo no puedo acercarme mucho por los motivos que ya te mencioné y siempre se guarda una distancia, como te mencioné en el caso de los profesores, hay una distancia, imagínate que yo me acerque demasiado a un estudiante, imagínate tú, mi nene, mi nena que estás ahí, imagínémonos ahora, vamos a imaginar el aula, el profesor agarín salitando y de repente ya empieza a acercarse mucho a sus estudiantes, qué van a decir los estudiantes, imagínate que todavía lo, imagínate que está mi estudiante, agarro y lo toqueteo, o sea, le agarro el ombito, la espaldita, tal vez yo lo estoy haciendo con la mejor intención posible, pero el nene, mi nenecito, va a decir, no profesora Karina, la profesora Karina quiere algo conmigo, se ha obsesionado conmigo, le gusto, no, hay nenes así, hay nenes así, o por algo, o los compañeritos, por algo está toqueteando a ese nene, por mucho, por eso nosotros como docentes debemos siempre guardar una distancia, y tú también con tus compañeros, con tus amigos, siempre guarda una distancia, ya, obviamente esa distancia es hasta donde tú permitas, porque recuerda que en Proxémica hablamos de las distancias son las zonas que tenemos nosotros y que cuidamos nosotros como personas, a ver, imagínate, tenemos una, este, una zona íntima, tenemos una zona personal, una zona social, y una zona pública, obviamente la zona íntima está reservada para aquellas personas con las que tenemos una cercanía, una confianza, ¿no?, esa, y que estamos emocionalmente vinculados, por ejemplo, ¿quién puede ser tu mamá?, por eso la distancia cuando estás como hablando con ellos, sueles abrazar, ¿sí o no?, claro, el enamoradito, por ejemplo, muchos me dicen, ah, o sea, un metro de distancia, que es lo mínimo, o metro veinte, ¿sí o no?,?, sí, pero obviamente podrías ingresar a más si es que la persona te lo permite a ingresar a esa zona íntima de la persona, por ejemplo, el enamoradito, o por obvias razones, no lo vas a mantener siempre a un metro de distancia, ¿no?, aunque sí, ah, se puede, se puede, no, pero obviamente en ese caso tu enamoradito va a venir, te va a abrazar, te va a besar, y en ese caso, sí, pues obviamente tú le estás dando la autorización porque tienes un vínculo emocional con esta persona, pero no a todos, ¿no?, no va a venir este Juanito Panchito que acabo de conocer y le vas a permitir, aunque hay unas, ¿sabes que sí lo hacen? y otros también, ¿ah?, ya, pero no creo, ¿no?, por ejemplo, yo conozco alguien nuevo y siempre me guarda ahí mi distancia porque sé que no, esta persona no debería ingresar todavía a mi zona íntima, ahora, hay una zona personal que mide específicamente desde esos cuarenta y cinco, es decir, al siguiente, cuarenta y seis hasta el metro veinte, que es lo que yo te decía que sería lo más adecuado, mínimo un metro que una persona se aproxime porque en ese momento estamos brindándote nuestra zona personal que es esa distancia que se da, por ejemplo, y se brinda a personas como amigos, ¿no?, en reuniones, fiestas, conversaciones personales, amigos del trabajo, ¿ya?, sí, eso, una distancia, por ejemplo, en mi caso, profesora Karina con mis estudiantes, yo a ustedes, como mis estudiantes, en una clase presencial, yo les brindo mi zona personal, más no mi zona íntima, porque yo no tengo un vínculo con ustedes, todavía, solo son mis estudiantes, obviamente los quiero, los aprecio, todo, pero no les doy esa potestad, de incluirse en esa zona, ya, la mayoría es zona personal, a mis colegas, zona personal, ¿ya?, aunque más son, social, pero bueno, ya, a la mayoría, o también tenemos una zona social, esa zona que no separa, puede ser desconocidos, porque no los conocemos, son seres extraños, y los vamos a, les vamos a permitir que estén desde el metro veintiuno hasta tres puntos seis metros, ¿no?, tres metros con sesenta centímetros, que es la distancia, que nosotros tenemos que guardar frente a ellos, porque obviamente, son personas que no conocemos, son personas desconocidas, ya no son los amigos, que los podemos tener en la zona personal, o a la parejita, o al papá, o a la mamá, en la zona íntima, ¿sí o no?, ¿ya?, pero también existe una zona pública, ¿no?, pues que específicamente es para dirigirnos a grupo de personas, por ejemplo, en mi caso, he llegado a dar charlas, a grupo de personas, que obviamente yo no los conocía, yo totalmente los desconocía, y la distancia que se guardaba entre ellos y yo, que en este caso, entre mi público y yo, era que aproximadamente cuatro metros de distancia estábamos, o cuatro y medio, si no me equivoco, porque de tres metros, de sesenta y un centímetros, hacia adelante, ya es nuestra zona pública, ¿ya?, entonces no te olvides, nosotros tenemos distintas zonas en la proxémica, una zona íntima, ¿ya?, una zona personal, una zona social, y una zona pública, y obviamente los únicos que somos, que podemos autorizar que alguien pase a la otra, somos nosotros mismos, si tú quieres, como señor receptor, pasar a una de estas zonas, tienes que atenerte, que si no, nosotros no te hemos dado la autorización, como señores emisores, tienes que guardar tu distancia, listo, bellezas, entonces, eso vendría a ser la proxémica, ¿qué es la proxémica?, el estudio de nuestra llamada distancia, de aquellas distancias medibles, entre el llamado emisor, y el llamado receptor, no te olvides, mínimo debe de haber un metro, o metro y veinte de distancia, es decir, que lo estamos poniendo, en una zona personal, a nuestro llamado receptor, y la zona íntima, es específicamente, para los seres, con los cuales tenemos, mucha confianza, confianza, y o vínculo emocional, listo, ahora sí, profesora, hasta ahora hemos hecho dos, hemos hablado, de la quinesia, y de la proxémica, y usted ya me explicó, que quinesia, es el estudio del lenguaje corporal, que la proxémica, es el estudio, profesora, de las distancias, que debe de existir, entre el emisor y receptor, y le faltarían dos, vamos por la tercera, hablemos de la llamada, para, lingüística, cuando nosotros estamos, emitiendo jovencitos, estamos emitiendo mensajitos, ya, nosotros emitimos, todos los días mensajes, esos mensajes, ya, orales, ya, van acompañados, de parte de la comunicación, no verbal, como profesor, un mensaje oral, va acompañado de la comunicación, no verbal, sí, y específicamente, muy aparte de la quinesia, muy aparte de la proxémica, va acompañado de la llamada, para, lingüística, y que es la para lingüística, profesora, la para lingüística, son aquellos elementitos, que van a acompañar, a ese mensaje, sí, hay elementos, que acompañan, los mensajes orales, también, profesora, imaginémonos ya, que mi mensaje, no es oral, mi mensaje, es escrito, profesora, es escrito, a través de las palabras, bueno, de los grafías, ya está, bueno, entonces, habrán elementos, que van a acompañar ahí, que será, para lingüística, de tipo, escrita, así, profesora, o sea, usted me está diciendo, me quiere decir, que cuando yo estoy enviando un mensaje, estoy enviando un mensaje, ya sea oral, o ya sea escrito, ese mensaje, ese mensaje, ese mensaje está plagado, de elementos que acompañan, es decir, para lingüística, ya sea oral, o ya sea escrita, sí, eso es lo que te estoy diciendo, que siempre nuestros mensajes, vienen cargados, de elementos que acompañan, a tu mensaje, que puede ser, elementos, de para lingüística oral, o para lingüística escrita, que es la para lingüística, en palabras simples, y sencillas, la para lingüística, es aquella, que se encarga de estudiar, a todos aquellos elementos, que acompañan, elementos, que acompañan, para que no te olvides, que es la para lingüística, elementos que acompañan, a quien acompañan, a mis mensajes, que tipo de mensajes, mis mensajes orales, o mis mensajes escritos, así, sí, por ejemplo, existen según esto, dos tipos de para lingüística, como puedes observar en la pantalla, existe una para lingüística oral, obviamente, que van a acompañar, a los mensajes orales, y una para lingüística escrita, que van a acompañar, a los mensajes escritos, por ejemplo, dentro de la para lingüística, de tipo oral, está, el tono, y la inflexión, como puedes observar ahí, la duración de las sílabas, el volumen de la voz, el timbre, la fluidez verbal, la claridad, el tiempo del habla, en cambio, en la que es la para lingüística, de tipo escrita, los elementos pueden ser, la distribución espacial, la puntuación, la tipografía, la estética en general, ay profesora, no entiendo, cómo es eso de, elementos que acompañan, a ver, empezamos con la primera, para que me entiendes, cada vez que escuchas para lingüística, ¿qué vas a decir? elementos que acompañan, aquí la acompañan, a mensajes orales, o mensajes, muy bien escritos, a ver, vamos a empezar por nuestra llamada, para lingüística, oral, nuestra para lingüística, oral, por ejemplo, aquí hablamos de, el tono y la inflexión, te has dado cuenta, que cuando nosotros emitimos, un mensaje, no siempre, ese mensaje, está transmitido, con el mismo tono, no, porque nuestro tono, es aquel que transmite, nuestras llamadas emociones, si, no te olvides, el tono, y la inflexión, que le damos a nuestra voz, transmite, emociones, ya, y este puede ir cambiando, a través del momento, que voy emitiendo el mensaje, obviamente, no siempre va a ser el mismo, va a variar, porque a veces, por ejemplo, yo cuando estoy emitiendo, ahora cuando estoy emitiendo el mensaje, te has dado cuenta, que a veces hay, mi tonalidad, este, cambia, va cambiando, a tus profes, no, cuando están hablando, su tonalidad cambia, y dependiendo obviamente, del tema que está tratando, por ejemplo, a ver, imagínate, ahora estoy tratando el tema, de comunicación oral, imagínate que está en psicología, y que te está hablando, yo que sé, de la sexualidad, el tono de voz, que voy a tener en ese momento, va a cambiar, ¿por qué? porque te voy a hablar de algo, como que por ejemplo, el coito, te voy a hablar, de los preservativos, de los métodos anticométicos, conceptivos en general, etcétera, lo que va a hacer, que el tonito de mi voz, vaya cambiando, que no es el mismo, que voy a utilizar, aquí, obviamente, ¿no? ahí voy a hacer tonalidades, y en todos los mensajes, que emitimos, las tonalidades, no son iguales, por ejemplo, tu tonalidad de ahora, no va a ser la misma, después que te enteres, que vas ingresado, o que has tenido, el puesto de trabajo, que tanto deseabas, o que la chica, te hizo caso, va a cambiar, ingresar, ingresar, sí o no, claro, va a cambiar, entonces, sí, el tono y la inflexión, es parte de nuestro mensaje oral, que va a mostrarnos, las emociones de la persona, al igual que, cuando estoy emitiendo el mensaje, has visto que la duración, que yo le doy a las palabras, a mis sílabas, es cambiante, ¿no? a veces puedo hacerlo un poco, con más velocidad, y otras veces, con menos velocidad, ya, no dura mucho, en algunos casos, y en otros casos, sí, ya, el volumen de voz, uy, obviamente, el volumen de voz, obviamente, es lo que yo siempre, por ejemplo, yo tengo a mi hijo, y a mi hijo, es muy bueno exponiendo, pero a lo que a él le falta, por ejemplo, hijito, tú vas a ver este video, tú sabes, que a ti te falta, lo que es el manejo, de nuestro volumen de voz, que obviamente, dependiendo, lo que estés expresando, tiene que ser, obviamente, apropiado, lo tienes que encuadrar, bien, tiene que tener, un equilibrio, ya, de volumen, obviamente, adoptado por nosotros, que somos los interlocutores, o receptores, no va a ser lo mismo, que yo te esté dictando, esta clase, y que ahora, me ponga a recitar, a declamar, un poema, y más aún, si el poema, por ejemplo, yo que sé, es masa, al fin de la batalla, y muerto, el combatiente, no va a ser igual, sí o no, va a cambiar, mi volumen de voz, va a ser distinto, y el cadáver, ay, sigue muriendo, claro, ves, sube, baja, sube, el volumen de voz, es un elemento fundamental, a la hora de emitir, nuestros mensajes orales, entonces, nuestro volumen, es un elemento fundamental, un tipo de elemento, para lingüística, la paralingüística oral, fundamental, para que acompañe, nuestros mensajes, orales, el timbre, que es un modo característico, de hacer sonar, pues la voz, ¿no? Nuestro timbre de voz, puede ir cambiando, también, claro, por ejemplo, a mí, no es que me encante, pero, a mi hijo, este, le trato de utilizar distintos timbres, cuando hablo con él, ¿no? Por ejemplo, o, como dicen algunos, hago cambio a mi voz, a veces, puedo hablar así, con un timbre, muy suavecito, como a veces, no, o, no, no me sale el fuerte, no sé qué ha pasado, agüita, agüita, ya, después lo haré, en otro, en otro video, o en otro video, ¿ya? Listo, o sea, el timbre de voz, que es ese modo, de esa manera característica, de hacer sonar nuestra voz, es cambiante, es diferente, y obviamente, expresa algo, también, nuestra fluidez verbal, ¿no? La forma como vamos pronunciando, y emitiendo nuestras palabras, para eso es fundamental, por ejemplo, cuando vas a exponer, tu fluidez verbal, va a decir mucho de ti, al momento de estar emitiendo, el mensaje, la claridad, que va unida, obviamente, con la velocidad, puedo hacer correr mi mensaje muy rápido, muy veloz, sí, pero tengo que llevarle la mano con la claridad, o sea, que estoy haciéndolo rápido, pero que se entienda, por ejemplo, cuando yo trabajo gramática, y culmino de hacer la definición, yo les doy un repaso, pero así, rápido, ¿no? Por ejemplo, del video de verbo, ¿no? Yo digo, allá, ¿qué es un verbo? Ya hemos acabado, muy bien, excelente, entonces, semánticamente, es una palabra que te indica acción, sintácticamente, es una palabra que cumple la función de núcleo de predicado en la oración, morfológicamente, es una palabra variable, porque tiene cinco accidentes gramaticales, número, persona, tiempo, aspecto y modo, pero no tiene género, plexicológicamente, nuestro verbo, es una palabra que se caracteriza por ser el inventario abierto, ¿ves? Lo he dicho rápido, pero yo estoy segura, que a pesar de que lo he dicho de una manera veloz, ya, ha habido entendimiento en lo que he dicho, y si has visto el video, obviamente, con mayor exacto, entiendes todo lo que te he dicho, que es la definición de verbo, y el tiempo de habla, el tiempo de habla es la duración de los intervalos, pues, ¿no?, de los interlocutores, en cuanto tiempo estoy culminando, estoy realizando la emisión de mi mensajito, a eso nosotros llamamos paralingüística, ¿qué es paralingüística?, elementos que acompañan, y pueden acompañar a los mensajes orales, a los mensajes que se utilizan a través de la emisión de sonidos, de la voz, ¿ya?, y no te olvides que la paralingüística oral, son elementos que acompañan a estos mensajes orales, y ahí está el tono, la duración de las sílabas, la velocidad, el timbre, la claridad, la fluidez, el tiempo, el orden de los factores, no altera el producto, profesora, pero usted también ha dicho que existe, una paralingüística, que se encarga de los mensajes escritos, que usted la ha llamado, la paralingüística escrita, si te has dado cuenta, mi amor, por ejemplo, yo tengo aquí dos libritos, ¿ya?, acá tengo dos libros, uno de ellos, desde la portada, ya mira, tiene distintas maneras, de letras, ¿sí o no?, tipos de letras diferentes, esta está dada por una sola columna, que tiene diferentes párrafos, cada párrafo tiene una distinta cantidad de palabras, ahí lo pueden observar, listo, ¿verdad?, no es igual, y también la tipografía va cambiando, la estética en general va cambiando, la distribución cambia, los signos de puntuación, siempre acompañan a los mensajes escritos, ahora mira este otro, en este caso tengo otro libro, y mira, ya no hay una columna, hay dos columnas, el tipo de letra es totalmente diferente al otro, y cómo se muestra la estética de este libro, es distinto, entonces, ¿qué te estoy diciendo con eso?, que hay elementos que acompañan obviamente a los mensajes de tipo escrito, como son, la distribución espacial, o sea, cómo están distribuidos los textos, los signos de puntuación, obviamente van a indicar en un texto distinto a otro texto, el diferente significado, la tipografía, que es el tipo de letra, va a variar, la estética en general, ¿no?, el cómo está adornado, lo decorado, es distinto, y esos son elementos que van a acompañar a tu mensaje de tipo escrito, y para agregar, dentro de la paralingüística de forma general, existe también un elemento fundamental que suele aparecer tanto en los mensajes orales, o en mensajes escritos, en paralingüística oral, o en paralingüística escrita, que es el llanto, el llanto es también considerado un elemento que acompaña a los mensajes, a veces orales, a veces escritos, escritos, por ejemplo, en las obras literarias, orales, por ejemplo, en el momento que yo estoy hablando, podría llorar, y ya, me sale una lermita, parte, un elemento que está acompañando a mi mensaje oral, o a mi mensaje escrito, entonces, en conclusión, ¿qué es la paralingüística? como hemos dicho, mis amores, la paralingüística son todos aquellos elementitos que van a acompañar, ser parte de mi mensaje, si fuera oral, paralingüística oral, si fuera escrito, paralingüística escrita, y, solo nos faltaría una cosa más, dentro de la comunicación no verbal, no solamente está la quinesia, la proxémica, la paralingüística, sino también está muy bien, la comunicación no verbal de los icónica simbólica, donde vamos a hablar de los íconos, donde vamos a hablar de los indicios, y donde vamos a hablar de los llamados símbolos, por ejemplo, por ejemplo, mis amores, empecemos a hablar por los llamados, ¿qué cosa es mejor? ¿qué cosa es mi tipo de comunicación no verbal icónica simbólica? ¿te has dado cuenta que para comunicarnos, nosotros empleamos distintos signos, ¿no? sí, para comunicarnos muy, muchas veces ya no solamente utilizamos palabras, sino también utilizamos otro tipo de signos, ¿ya? signos mediante los cuales vamos a expresar ideas, ideas, ¿no? a los cuales, a los cuales nos vamos a referir, ¿ya? sobre las cosas que existen en nuestro mundo, ¿no? estos pueden ser formas, pueden ser objetos, con los que vamos a referirnos a otra forma, a otro objeto, o a una idea, ¿ya? por ejemplo, si yo te muestro una paloma, la paloma que estás mirando ahí, blanquita, esa paloma obviamente va a representar a la misma paloma, pero también, dependiendo al contexto, yo puedo hacer que esa paloma, a su vez, represente, la paz, porque ustedes saben que una paloma blanca, ¿qué representa? paz, pero también representa la misma paloma, eso es el tipo de comunicación icónica simbólica, es decir, que para comunicarnos, utilizamos distintas clases de símbolos, ahora bien, este puede ser de tres tipos, puede ser a través de los íconos, a través de los símbolos, o a través de los indicios, a ver, empecemos por este, por el indicio, ¿qué cosa profesora Karina vendría a ser un indicio? un indicio es aquel signo que sin parecerse al objeto, ¿ya? significado, mantiene alguna relación de dependencia con este, por ejemplo, ¿ya? si yo veo, mmm, un signo, ese probablemente, va a mantener, me va a dar a entender la causa de algo, en el caso de ver el humo, ahí está, el humo, el humo, tú ves humo, ¿qué, qué, qué indicio es? a profesora, el indicio de que probablemente hay fuego, que algo se está quemando, que se está incendiando, si yo veo, por ejemplo, la vestimenta de, de las mujeres, de los varones, de cualquier persona, obviamente no es igual, ¿no? no todos tenemos, un estilo igual, esa vestimenta indica también parte de la personalidad de nuestros sujetos, si yo veo a lo lejos unos cóndores juntos en un grupo, entonces presumo, ya tengo un indicio de que probablemente hay un, hay un cadáver de un animal, el cual obviamente ya se están viendo para poder alimentarse, en el ámbito policiaco, por ejemplo, ya, cuando nuestros indicios nos van a ayudar bastante, porque, por ejemplo, en el caso de un crimen, se cometió un delito, por ejemplo, yo que sé, un asesinato, un homicidio, yo no sé si será un delito, o si será, por ejemplo, este, un suicidio, puede ser, imaginémonos que probablemente esta persona ha sido asesinada, y que esta persona, para encontrar al culpable, vamos a recurrir a los llamados indicios, las huellas, por ejemplo, las huellas de unos zapatos en la arena, en la tierra, o en el cemento, pueden indicar algo, sí o no, claro, es un indicio, el, el hecho de que, imaginémonos que nuestra víctima, antes lo amenazaron, un indicio de que probablemente esa persona que lo amenazó, probablemente es el culpable de esto, puede ser, puede ser, o que, digamos, imaginemos que encontramos a esa persona que la amenazó, y hay mensajes comprometedores, es un indicio, sí o no, de que probablemente él fue el que cometió el delito, o probablemente quemando a alguien, o el hecho de que encontremos un arma en su casa, y que tenga sus huellas digitales, y que con ese pulso le dispara a la otra persona, es un indicio, los indicios son fundamentales, los indicios son fundamentales, al igual que los íconos, los íconos es otro tipo de comunicación icónica simbólica, parte de la comunicación no verbal, un ícono tiene significado similar al objeto representado, mientras él, te acuerdas que el indicio simplemente, no necesariamente es, el significado es tal cual, ya, pero nos lleva a algo, en el caso del ícono, hay un significado similar, aquí sí hay, ya, por ejemplo, los íconos de nuestras redes sociales, del face, del instagram, del twitter, o los emoticones, ya, esos son íconos, esos son íconos, ahí está, por ejemplo, el de corazoncito, el de la sonrisa, el de la carcajada, el de la carita triste, el de la carita feliz, tiene un significado, esos son íconos, o sea, si hay una semejanza, de relación entre el ícono, y el significado de este ícono, y por último, encontramos a los llamados, símbolos, son aquellos que tienen significado, consensuado, sin necesariamente, tener una relación, aparente, ya, vuelvo a repetir, son los que tienen significado, consensuado, sin necesariamente, tener una relación, aparente, por ejemplo, si yo les muestro esto, que van a decir, ay, profesor, es un corazón, significa amor, sí o no, ese es un símbolo, el símbolo del amor, o el de la paloma, recuerdan ustedes, la paloma, apasionó, este elemento, el yin-yang, la unión de dos fuerzas, unidas en una sola forma, ¿no? Claro, o el de la cruz, por ejemplo, he visto muchas personas, que llevan su símbolo de la cruz, ¿no? que representa la crucificación de Jesús, etcétera, ya, o nuestras, este, señales de tránsito, son símbolos también, son representaciones, o los símbolos, tal vez, que más conozcas, los de la tabla periódica, ¿ya? Entonces, según esto, mientras que el indicio, nos lleva, a un posible, una deducción, una inferencia, el ícono, tanto la representación, como su significado, es muy similar, en el caso del símbolo, cambia, no hay una relación, necesariamente aparente, ¿ya? Listo, de esta manera, mis amores, hemos culminado, de trabajar, esta parte, de la llamada, comunicación, no verbal, entonces, la comunicación, no verbal, no te olvides, implica trabajar, todos aquellos signos, aquellas maneras, en cómo nos comunicamos, sin utilizar, la oralidad, la comunicación oral, la escritura, a través de la comunicación escrita, nos podemos comunicar, de otras maneras, quinesia, proxémica, paralingüística, y a través de nuestros, de la comunicación, no verbal, icónica, simbólica, bueno, eso sería todo, de mi parte, espero hayan comprendido, el tema del día de hoy, no olvides suscribirte, a mi canal de YouTube, profa.garinadíazapasa, si quieres pedir un tema, en especial, deja tu comentario, si yo me doy, el tiempo suficiente, puedo obviamente, enseñarte este temita, de cualquier curso, de letras, y eso sería todo, de mi parte, nos vemos, en un siguiente video, chau chau, chau, ¡Gracias! ¡Gracias!